Y la cuenta se queda solamente en dos segundos, ha regresado In Extremis Galáctico para interrumpir esa cuenta del repel. Lo hizo bien Galáctico, para no permitirle que se llevara Intenso la victoria, allá van sobre las cuerdas, se quita el golpe que buscaba Intenso, doble rodillazo sobre el pecho y como lo manda girando, ahí está la cobertura para Holcán. Ahora sí llega al rescate, me parece que más es por el orgullo más que por rescatar al Intenso en esta lucha. Sí, sí, para evitar la derrota, finalmente a nadie le gusta perder, vaya rompe espinas en el centro, oye ahora es el Intenso, el que le jala los pies al referee, cuando parecía que la mesa estaba servida para Holcán. Es que el duelo de Egos es tremendo José Manuel, obviamente quieren ganar pero quieren ser ellos, contra Lona Poderosa quienes se lleven el triunfo, otra vez la cobertura y otra vez el Intenso. Intenso, la cuenta, oye le robó el triunfo, la cuenta está llegando a tres, le sacó la victoria, Holcán quiso ser él quien terminara la obra, victoria ruda. Pero yo no sé qué tanto pueda festejar Holcán. Vio el momento exacto intenso para salir con el brazo en alto y para ser el vencedor absoluto dentro de esta contienda, castigando a su compañero, todo con tal de robarle la victoria en esta lucha. Ha quedado lastimado Holcán y creo que es el inicio de una rivalidad.